Luego de permanecer prófugo por casi 13 años, agentes de la Policía Estatal Investigadora comisionados a la base operativa Caborca detuvieron ayer 28 de noviembre a un sujeto que en diciembre de 1998 privó de la vida a otro hombre por problemas pasionales. Se trata de José de Jesús Michel Ramírez de 68 años de edad con domicilio actual en la Colonia Centro de la misma ciudad. Este fue capturado alrededor de las 2 de la tarde en calle 11 entre avenidas K y L de la Colonia Centro en la ciudad de Caborca. Dicho sujeto contaba con orden de aprehensión girada por el juez primero de primera instancia de lo penal de fecha 26 de febrero de 1999 por el delito de homicidio en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de Jorge Núñez Méndez. Los hechos donde perdiera la vida la víctima se suscitaron el 12 de diciembre de 1998 en la población de Caborca cuando el hoy oxiso y el presunto homicida riñeron por problemas pasionales. De acuerdo a la versión de José de Jesús durante la riña, Jorge Núñez sacó un arma de fuego calibre 22 la cual logró arrebatarle y dispararle con ella privándolo así de la vida. Luego de los hechos, el hoy detenido huyó hacia Estados Unidos con la finalidad de evadir las acciones penales regresando a esta población hace poco tiempo. José de Jesús Michel Ramírez fue ingresado ayer al Centro de Readaptación Social local donde quedó detenido a disposición del juzgado que lo está requiriendo. Carlos Ray Morales para Apsom TV Noticias.